Según los primeros informes, también podría haber personas que creen impresionantes. Entre los abrensos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recoprado de la venta. ¡Gracias! Pues Javier Gándaro está muy familiarizado con todo ello, con las propuestas que ustedes nos han venido haciendo. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en escucharlos, en escucharlos, para que todas sus propuestas finalmente podamos considerarlas y en su momento asumir el compromiso. ¡Gracias!